Vinimos del viaje de Mendoza con un resultado adverso, en una situación que es bastante normal. Todos los equipos de la liga perdieron en los lugares de visitantes y han llegado a su lugar como clubes que han clasificado mejor, pero todos llegamos 0-1, así que bueno, fue el tema del miércoles dar vueltas al resultado para el viernes tener que definir hoy a la noche a las 9 y cuarto de fin de local. La etapa es la etapa de playoff, son eliminatorios. El primer playoff es eliminatorio a tres partidos. Perdimos el primero en calidad de visitante, ganamos el segundo y hoy a la noche depende del resultado, de la continuidad o no dentro del torneo. Estamos jugando como quinto preclasificado contra el clasificado número 12, pero en esta situación somos equipos muy parejos, entonces el tema de jugar tu primer partido como visitante te hace volver muchas veces ya con cierta presión. De hecho, como te dije recién, todos los equipos volvieron a jugar uno abajo y una sola de la serie se definió en dos partidos. Estamos todos hoy a la noche, se define en toda la zona sur y mañana a la noche toda la zona norte. Fue una temporada regular, así como decías vos, de muchos partidos y poco descanso. En la parte de playoff siempre es bastante normal todos los años tener poco descanso. El equipo está bien, tuvimos algunos inconvenientes desde la parte física, pero bueno, esperaremos hoy que lleguemos todos de buena forma. Estuvieron ahí con atenciones dos de los jugadores, Martín Miner con un temita en la rodilla y Sebastián Acosta, que jugó un partidazo el otro día, hizo 24 puntos y la verdad que fue la figura del encuentro. Se fue con una molestia, con un pequeño guince en el tobillo. Supuestamente probarán un día de noche y veremos en qué situación están para jugar los dos. Es un partido definitorio, así que de poder estar, los dos quieren estar. Es lo que manifestaron, así que de la forma que sea quieren estar y saben que es importante, es la única forma de poder seguir en el torneo. El quinto titular se viene respetando hace un tiempito, ven y saliendo Bruno Prande, Gastón Morales, Sebastián Acosta, Fernando Goodman y el americano Knight Carter han sido los cinco titulares, pero también tienen la misma cantidad de minutos que algunos de ellos, la tienen Martín Miner, Emanuel López Ardán y Gonzalo Torres, que también ha jugado un muy buen partido y ha tenido un gran aporte en el último partido. Estamos hablando de un playoff, un partido en el cual hay 12 jugadores de cada lado que saben que si hoy pierden se les termina la temporada y si hoy ganan avanzan de una forma importante ya a cuartos de final de un torneo importante. Entonces lo que van a ver acá va a ser un espectáculo lindo. Nosotros obviamente no queremos tanto espectáculo, queremos ganar tranquilo y que el partido se cierre cómodamente. Pero bueno, hemos tenido en el año un partido cerrado. Seguramente si se da de esta forma trataremos de hacerlo de la mejor forma, pero si no, tratar de abrir el partido lo antes posible. Creemos que tenemos un buen equipo y que con todo lo hecho durante el año merecemos estar por lo menos en cuartos de final. Las 21.15 arranca el partido. Entradas hay todavía, así que aprovechen a venir. Va a ser un lindo espectáculo y esperemos seguir la semana que viene con esto porque la verdad que es no solamente un trabajo nuestro, sino es un esfuerzo de mucha gente. Acá hay una comisión de básquet que estuvo todo el año trabajando y muchas veces es importante para ellos anímicamente el hecho de que se logre algo bueno con el equipo porque es un esfuerzo muy grande que se hace y que hacen muchas personas para que esto se pueda hacer.